Un grupo de vecinos de San Isidro realiza una admirable labor solidaria de asistencia a una escuela muy necesitada en la provincia de Santiago del Estero. Días atrás, este grupo de vecinos solidarios realizó una cena de recaudación de fondos en la Asociación Española de San Isidro. A continuación vamos a conocer a este grupo de vecinos solidarios de San Isidro. Queremos agradecerle a todos la participación esta noche de parte de los organizadores y de parte de la escuela de Santiago del Estero, La Maravilla. Y los invitamos a empezar con la cena, se pueden acercar a la mesa principal. Bueno, estamos en el salón de la Asociación Española de San Isidro. Hoy un grupo de vecinos del partido de San Isidro está nuevamente realizando una acción solidaria con una escuela de Santiago del Estero. Y estamos con Osvaldo Zavarot, que es uno de los integrantes de este grupo de vecinos de San Isidro que colabora con esta escuela. ¿Qué obra tan grande, tan solidaria, Osvaldo, están haciendo, no? Bueno, esta reunión es para trasladar un molino que está a 4 kilómetros, que es propiedad de la escuela, y va a ser trasladado al predio de la escuela, y ahí vamos a hacer una excavación para sacar agua, dado que la escuela no tiene agua. Está a 250 metros del río Salado, con agua salada. Osvaldo, recién estábamos hablando con gente que ha estado ahí en Santiago del Estero, y es una escuela muy pobre, los chicos van caminando a estudiar, y van también a comer, porque tienen la única posibilidad de comer es cuando van a la escuela. Bueno, eso pasa directamente dado que la Sociedad Española de Socorros Mutos colabora con 1.500 pesos mensuales para adquirir alimentos para el comedor de la escuela. Osvaldo, ¿por qué vos y un grupo, junto a un grupo de vecinos, decidieron ayudar a esta escuela? ¿Qué fue lo que los movilizó? Bueno, hubo una vinculación con la directora, y entonces a partir de ese momento, fue que decidimos, viendo lo que era la ubicación de la escuela, y decidimos ayudarla a la escuela. Y entonces empezamos a hacer eventos, y con los dichos eventos fuimos adquiriendo cosas para que la escuela se vaya tratando de tener algún elemento más para poder subsistir. Bueno, estamos con Marta, que es la directora de la Escuela La Maravilla, en Santiago del Estero, en la cual se está haciendo hoy esta acción solidaria aquí en San Isidro. Me imagino, Marta, muy contenta con todo esto que se está haciendo hoy aquí. Realmente muy contenta, muy agradecida por todo. En primer lugar, tengo que agradecer la invitación a esta cena. Yo sé que tiene un objetivo esta cena, que es la principal, la escuela, los niñitos, los niñitos de la Escuela 343 de La Maravilla, del Departamento Figueroa de Santiago del Estero. Yo vivo en la capital de Santiago del Estero, pero yo me voy los domingos a la noche a la escuela, me quedo en la escuela, vivo en la escuela, estoy toda la semana allá hasta los viernes. Los viernes al mediodía hago 15 kilómetros para tomar una combi y regresar a mi domicilio. Qué sacrificio, ¿no, Marta? Y sí, pero ya lo he tomado como costumbre y hábito. Esa es mi vida. Es un sacrificio, pero una satisfacción enorme por ayudada a los chicos también, ¿no? Yo me siento orgullosa de ser la maestra de esa zona. Bueno, hoy, en la cena de hoy, se están recolectando fondos para trasladar el molino para que ustedes puedan tener agua, pero seguramente son muchísimas las cosas que necesitan. Aprovechamos, la gente que se está mirando, Marta, abajo en pantalla está afirmando un número de teléfono donde la gente puede colaborar. ¿Qué es lo que están necesitando? La semana pasada hemos tenido días de lluvia. Eso ha afectado en los hogares, principalmente los chiquitos, que se les ha mojado las camas, las zapatillas de los chiquitos, la ropita. Bueno, eso es básicamente en los chiquitos, ¿no? O sea, que precisamente, por lo que me decís, necesitan más que nada ropa en este momento. Claro. Por ahí, si hay alguna sábana que les puedan donar, bienvenido, porque yo sé que en las casas están necesitando la sábana, la zapatilla para los chiquitos también. Ojalá que la ayuda de San Isidro y de toda la zona norte llegue, Marta, porque el esfuerzo que haces vos allá es admirable. Bueno, para terminar, Osvaldo, te voy a preguntar si alguien está viendo esta nota y quiere de alguna manera colaborar con la acción de ustedes para esta escuela de Santiago del Estero, porque sabemos que hoy están haciendo esta cena aquí en la Sociedad Española de San Isidro para comprar un molino, para trasladar y construir un molino. Pero la acción solidaria va a seguir a lo largo del tiempo. Y seguramente hay gente que quiere colaborar con ustedes. ¿Cómo tiene que hacer para comunicarse con ustedes? Bueno, yo te voy a dar un teléfono 4723-6325, que es el teléfono particular mío, para directamente, si quieren colaborar con alimentos perecederos, con cualquier cosa, nosotros remitimos ropa, hemos remitido muchísima ropa, porque también carecen de mucha ropa. Y posiblemente para el mes de noviembre vamos a hacer otro evento de estos, pero ya va a ser en una quinta al aire libre para poder recaudar nuevamente para esta escuela. Bueno, Osvaldo, muchas gracias y felicitaciones por esta obra, porque realmente es muy ejemplar. Bueno, gracias, muy amable a ustedes de haber venido acá a apoyarnos con la obra. Gracias. No pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. Gracias. Gracias.